A mí me encantan los animales. ¡Pruja, déjate aquí! ¡Vá, déjate! ¡Momento, colega! Da igual cómo los llames. ¡Eh, chicas! En serio. ¡Prio! Da lo mismo. Digas lo que digas, ellos siempre son... ¡Madre de Dios, es nuestro amigo! ...Friends. Y están juntos de lunes a viernes a las tres y media... ¡Fantástico! ...en Neox.